Expropiados de sus viviendas, así se sienten varios habitantes del barrio San Pascual y El Calvario, todo esto por el cumplimiento al proyecto de Ciudad Paraíso. Recordemos que en múltiples ocasiones se han realizado protestas con el fin de hacer valer sus derechos como propietarios, arrendatarios y comerciantes de este sector, frente a lo cual Nelson Londoño, gerente de la Enru, aseguró que el plan ha cumplido con las expectativas, además de indicar que se ha brindado un espacio a la comunidad. Este es un proceso de negociación y de concertación que la Enru lleva desarrollando en la zona hace más de cuatro años. Nosotros hemos adquirido más del 90% de los inmuebles de manera voluntaria, hemos logrado que los traslados de comerciantes y residentes se hagan de manera voluntaria, como digamos es evidente en todo el proceso que llevamos, en lo que se ha demolido y demás, y pues es normal que la comunidad tenga observaciones y para eso nosotros estamos y siempre hemos estado dispuestos a construir espacios de concertación y de trabajo con las comunidades. Aquellos propietarios residentes que ya nos han vendido sus inmuebles y que con lo que le hemos pagado han podido reemplazar por inmuebles similares o en mejores condiciones en barrios cercanos al centro de la ciudad, llámese barrio Bretaña, barrio Colón, barrio Belalcázar, donde han podido reemplazar estos inmuebles que tiene San Pascual con el recurso que nosotros le hemos pagado. Por su parte, Carlos Córdoba, veedor ciudadano, aseguró que falta gestión social para los habitantes de este sector. Primero que todo es muy triste, nosotros contábamos con el aval de la personería como participante y gestora de este acercamiento, entre comillas, entre la comunidad y la ENRO y vemos que el señor personero nos dejó otra vez plantados y vemos como la ENRO sigue expropiando y sigue sacando a las personas sin un futuro, llegando a la quiebra, negocios que se están quebrando, negocios que gente que se está muriendo prácticamente de hambre porque la ENRO no ha hecho un plan de gestión social. Estamos muy tristes como comunidad que la administración, en cabeza del señor Almitage, del personero, hayan desconocido. Así haya esta mesa aquí hoy, que prácticamente ha sido una burla para la comunidad. De esta forma, Liseina Huila, del gremio de los recicladores del centro del Calvario, precisa que con este proyecto quedarán desplazados y sin trabajo. Cuando nosotros salgamos de ahí no vamos a tener uso de suelo y pues tampoco nos lo van a dar ni la ENRO ni nos lo va a dar el gobierno tampoco, porque nosotros sabemos que ya dentro de tres años esto ya el negocio de nosotros va a quedar privatizado. Lo que nosotros nos dimos cuenta como recicladores es que van a ser un ecoparque a la salida de Navarro, o sea que nosotros vamos a quedar desplazados y sin trabajo. Por tanto, aseguran que hay aspectos que no son viables para la comunidad y la ENRO no da una respuesta oportuna frente al caso. Pese a que los habitantes hacen parte de mesas de negociación, sus puntos de vista no están siendo tomados en cuenta para mejorar la entrega del proyecto de Ciudad Paraíso.